¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico. Estamos yendo a preparar un almuercito con la Daniela. Almuercito, no almuercitos. Y ella se va a ver el agua. Y aquí estamos, miren, en un lugar muy bonito, bien amplio. Entonces podemos darnos la vuelta de no hacernos inconveniente por ninguna cosa. Ya, que pase la Daniela. Acá tenemos algo muy rico que vamos a preparar el día de hoy. Acá tenemos unas papitas chauchas. Eso, llegó la sexy Daniela. ¿Qué hace? ¿Qué traje el agua? Ahí sí, vamos a cocinar así. Miren, si han cocinado ustedes, a ver, algún día, sí, unas papitas. A ver, échale, a ver, yo le echo el agua. Echamos el agua. Ya, coge. Bien, y vamos a comer esto con unos huevitos. Ay, la gallina nos está queriendo robar. Vamos a comer con unos huevitos. Criollos. Criollos, puesto esa gallina de ahí. Si ven, esa puso los huevos. Y vamos a esperar que ya esté esto casi cocinado para cocinar los huevitos ahí mismo. Se cocinan en tres minutos huevos tibis. Vamos a comer. A ver, vamos a ir a ver este perejil también. Tomamos perejil. Qué rico. Ya, está para un almuerzo. No necesito solo de arroz, arroz. No es cierto. Ya. Si es que metámosle. Daniela, sopla tú. No puede soplar yo. ¿Está ardiendo? Sí, está ardiendo, sí está ardiendo. Ya van a ver. Cuando esté hirviendo ya les vamos a indicar. Bueno, la ollita casi se nos ha caído, si ven. Y nadie no nos auxilió. Somos mujeres luchadoras. Somos solas. Vamos a poner así para no quemarnos. Está la leña. Un mantel. Miren las papas como están a full hervir. Estas se cocinan muy rápido. ¿Quién ha cocinado estas papitas? Ya saben, son papas chauchas. ¿Quién no ha cocinado unas papitas para comerse con unos huevitos? Hasta eso vamos a lavar los huevos. ¿Sí han lavado los huevos para comer? O se los comen sucios. Hay que lavarlos. Benito, ¿sí has lavado los huevos? Bien lavadito. ¿Con cuántas aguas sabes lavar tú? Hay que lavarles así bien refregados en el lípido los huevos. Para poner en la olla para comer con las papitas. Miren, esos son los huevitos de las gallinas que tenemos aquí. Miren, esos huevos verdes. Esos son huevos verdes. Esos son huevos blancos. Vamos a lavar bien lavado para poner en la olla. Eso. Muy bien. Miren. Qué lindo de vivir en el campo. Tienes huevitos criollos. Sí, para acá metemos. Eso. Pone más agua. Bien lavadito. Ya. Ahí sí. Vamos a echar los huevitos. ¿Les gustan huevos tibios o bien duros? ¿Suaves o duros? A mí duro. No, mira, ese huevo es duro. ¿Benito le gusta suave o duro? Duro. Ya, muy bien, Benito. ¿El otro le gusta duro o suave? Suave. Ay, ve a los pasajeros. Ahí sí, está. Siéntate. Si ven las pasajaracas. Unos pajaritos. Dos. Ahí está, mira. Dos. Ahí están. Unas pasajaracas. Siempre llegan a la casa. Mira, miso gritan. Miso gritan durísimo. Bueno, vamos a poner los huevitos, ¿ya? Ya te cobré la tapa. La tapa, sí, miso, miren. Ha venido con una falla de fábrica. Ya. Ya, échale los huevos, Daniel. Suave, pero se van a quebrar. La cuchara que tienes. A ver. Pero, pero, pero. Hazle huequito. Hazle despacio. Ya están las papas casi. Sí, por eso es. En tres minutos ya están los huevos tibios. Eso puede, nomás ahí igual se... Eso. Mmm. Hay mucho huevo. Ay, estás quebrando los huevos, Dani. Para acá, para acá. Yo me estoy quemando. Eso. Ponga aquí. Ya. Vamos a tapar. Listo. Qué lindo. Si ven cómo se cocina aquí rápido. Eso. Ahí se la oye ya. Está perdida. Que se cocinen los huevitos luego sí. A servirnos. Vamos a comer con quesilla. También vamos a comer este... Puede haber perejil, Daniela. Eso es buenísimo para el cerebro. Daniela, entonces vamos a picar perejil para comer con los huevitos. Para que Daniela tenga más este... Cerebro. Más cerebro para pensar. Y esperamos que se cocinen los huevitos. Bueno, ya han pasado tres minutos. Miren, pero la oye. Y las papas también se están derriendo ya. Cuídate que... Ay. Está mucha candela. ¿Cómo se mantiene? Ahora sí. Ya sé. Tápale el fuego. Ah. Es un amague. Dicemos acá los huevitos tibios. ¿Cuántos huevos tibios? Solo tres. Porque otros dicen les gusta el huevo bien duro. Ya. Ya. Un ratito más. Dos minutos más. Y retiramos la olla del fuego. Los huevos cocinados. Sí. ¿Cómo está? Pero miren, miren, miren. Ya. Ahorita sí. Vamos a dejar que se enfríe porque están muy calientes los huevos. Bueno, ya vamos a retirar la olla del fuego porque las papas se están yendo en el agua. Ya están cocinando de más. Sí. Bueno, vamos a ver ahorita si vamos a poder sacar porque la candela está... Mucho, mucho, mucho que arde. Ahora sí, no. A veces cuando queremos que arde bastante, no quiere. No colabora. Ahora vuelta está mucho. A ver, quizás... Si puedo sacar, me aplauden. Si no puedo, también me aplauden. Cuidado. Ya. Lo logramos. Miren. Qué rico. Eso no es de lo que no lavamos, sino de lo que... Esas espumitas. Listo. Estamos. Vamos a ver el perejil y luego vamos al siguiente paso. Ahí está, Daniela. Tú estás sacando los huevitos ya en otro... Pásame el pletito. Pero señalarás, unos son tibios y otros son... Unos son suaves y otros son duros. ¿No hay otro pletito? Ya. Bueno, ya tengo aquí el perejil que es vitamina, pero ya saben. Brutal para el cereo. Pero antes de eso, que no se desperdice la candela, yo traje unos platanitos bien maduros. Los vamos a poner ahí. ¿Se han asado ustedes? Sí. Ahí me dejen sus comentarios si lo han hecho eso. Eso. Ahí que se esté asando hasta nosotros servirnos y luego al último lo rematamos con los platanos asados. Sí. A ver. Aquí, Dani, para que tengas más espacio. Eso. Vamos a picar. Y los tallitos vamos a guardar para otra receta. Para las carnes. Para esto solo vamos a picar las hojas. Verán. Eso es riquisísimo. Bien finito. Eso. Está bien lavado. Daniela está aplastando el quesillo porque las papas con quesillo. No puede faltar. Son muy ricos. A ver, ¿ustedes ya han comido con queso o quesillo esas papitas? Ahí nos dejen sus comentarios. ¿Con qué más han comido? Vamos a picarle esto. Miren. Así. Y los huevos duros, Dani. Y los huevos tibios. Vamos a saber que estén. Les pasó un cacho. ¿Qué hiciste, Daniela? Ya sabrán. Llegamos aquí asentando la tarrina. Y se empezaba a quemar la tabla y se quemó la fuente. ¿Dónde está la fuente? Ah, la trae. Yo no fui a ver el perejil. Daniela quedó en cuidado de las ollas. Y... Y no me di cuenta. No me di cuenta. ¿Dónde está? Ya trae. Ya trae. Es una fuente nueva del 2022. Daniela, verás. Yo dejé ahí. Otra vez se puede quemar. ¿Más de eso dónde? Ay, pero no. ¿Ustedes sí les ha pasado eso? Estaba aquí y venía siguiendo el juego y la tabla. Entonces... Ahí se ha quemado. ¿Sí les ha pasado a ustedes así como a Daniela? ¿Y se les ha quemado alguna fuente así? Ay, pero... ¿En qué estaría pensando él? Estaba distraída. Y ha hecho quemar que... No, no. No se puede con estos muchachos de este tiempo. No cuidan las cosas. Pero sigamos con lo nuestro. Y ni acababa sacando los huevos, mira. Y haciendo... ¿Estás viendo qué mala fuente? Seguro es granito le haiga entretenido. Sí, amo. Listo. Miren. De eso también se saca el jugo y ya vamos a hacer, ¿verdad? En el próximo. Pondrále sal, Dani. Voy a poner sal con comino. Ponte, ponte. Salsita con comino. Listo. Ya. Aquí también ponle un poco. Sí, sí, está bien. Ya. Préstame otra cuchara para mí. Toma aquí esta. Y llega el momento. El momento esperado. Miren. ¿Sí ven? Mmm. A ver, los huevos tibios. Estos son los huevos duros, ¿no es cierto, Daniela? Sí. Están calientes, calientes, calientes esos huevos duros. Ay, qué caliente. Vamos a pelar los huevitos. Eso. Vamos a coger con un mantelito para pelar los huevos. ¿Ustedes qué hacen cuando el huevo está caliente? Para enfriar. Lo ponemos en agua. Mmm. ¿Y ustedes qué hacen más para enfriar el huevo? Eso. ¿Sabes, Daniela, que hagamos algo? No le hicimos. Del barro. ¿Indica? ¿Qué? Hagamos así. ¿Indica el casillo? Está caliente. Pongamos ahí el casillo, sí. ¿Cómo sabe hacer este...? ¿Un huevo? ¿Cómo sabe hacer mi mamá? Sí, así, verás. Póngale eso. Queda riquisismo. A ver, ¿ustedes se han hecho así? El huevo duro con casillo. Así tienes que... Eso, sí. Miren, qué rico. Verás, pónale, pónale. Queda bien rico, verás. Así hazlo. Y los tibios nos comimos con perejil. ¿El entrevero? Sí, todo. Pero esto lo hemos hecho para piscar. Ay, está caliente. Eso. Vamos a pelar los huevitos. Ay, se me fue un pedacito de huevo. Vamos a acabar de pelar los huevitos duros para poner aquí con quesillo y para comer. Bueno, ahorita sí vamos a comer. Ay, ya sé, Daniel, seguro para poder sostener. Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Ay, ya sé. Miren. Entonces ahí ya no se cae. Vamos a comer el huevo verde. Coge, Daniela, tú. Ya, mueve, Rafa. Va a se quemar ahí. Ya. Vamos a comer el huevito. Vamos a ver. El huevito tibio. Quizás no se nos pasó. Ay. Eso. Miren ahí cómo quedó el... La mitad mezclamos con el quesillo y el huevo y la mitad así mezclamos. Eso. Ahí pongamos. Igual se puede. Vamos a hacer. Sí se van a comer así. Casi se nos ha pasado. Y ya está comiendo, Daniel. Ya se adelanta. Miren. ¿Sí ven? Entonces ahí nosotros vamos a poner el perejil. Ya está el perejil y la sal. Miren. Comen un perejil. Mira. Una papita. ¿Puedo comer con toda la casca? Sí, es que unos que están... Solo que está caliente. Comerás Daniela perejil. Sí, para ti mismo te estoy picando el perejil. Para el cerebro. Sí. Así es que coman perejil. ¿Sí ven? Daniela está con el quesillo. Así vamos a seguir comiendo nosotros. Está muy rico. Ahí me dejen sus comentarios si ustedes han comido así. Perejil con huevo, huevito con quesillo así, huevo duro, con papitas o con que nomás saben comer ustedes. O no han hecho esto nunca. Si no han hecho, prepárenlo ustedes. Porque esto es riquismo. Porque esto es riquismo y bien natural y no hay muchas cosas, miren, se puede ir a la fin cocinar unos papitos, guineitos, plátanos y comer también. Y aparte de que comen, se ríen como la Daniela. ¿No? Bueno, así es que no se olviden de compartir el video para que las personas también lo puedan ver y que vean que es ricura que comemos. Recuerden que es al estilo de Doña Vicky. Y de la juencita quemada de mí. Disculparate. Bueno, así es que no se olviden de suscribirse a mi canal de Doña Vicky. Así es que vayan a suscribirse los que no están suscritos todavía. Así es que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Los plátanos se están quemando. Hay que sacar para comer los plátanos. Chao.